Actualmente hay 120 expedientes y aspirantes a pertenecer a las diversas corporaciones de seguridad, en espera de ser aprobados por los exámenes de control y confianza. Sin embargo, aún no son suficientes, por lo que la convocatoria de reclutamiento continúa abierta. El reclutamiento, bueno, tenemos una convocatoria abierta para policía estatal, policía de seguridad vial y policía penitenciaria. Nosotros ahorita mandamos 120 expedientes para policía estatal al Centro Estatal de Control de Confianza para que les realicen los exámenes, mandamos también 60 de policía vial y mandamos 50 de policía penitenciaria. No va a ser suficiente porque el porcentaje de las personas que aprueban esos exámenes es un 10%. Ante esto, los filtros de evaluación han tenido que reducirse, pues cada vez son menos los interesados en integrarse a las filas de los cuerpos policíacos. Entonces tenemos la convocatoria abierta. Sí ha resultado difícil reclutar personal para la policía. Incluso ahorita bajamos un requisito que es la escolaridad. Tuvimos que bajar de preparatoria a secundaria con la condición que durante el curso de formación inicial ellos cursen su preparatoria, porque sí se ha publicado el reclutamiento. Con imágenes de Miguel Correa, información de Franco Elizondo Márquez, Sistema Informativo CISART.